Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con el secuestro de autobuses y vehículos de empresas comerciales, normalistas de Michoacán iniciaron una serie de movilizaciones este miércoles en Morelia para exigir la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el estacionamiento de un centro comercial que cerró sus puertas por precaución, realizaron pintas y robaron mercancía de un trailer de una empresa refresquera para, en carritos del supermercado, trasladarlos a los autobuses en los que viajaban, además de obsequiarlos a los transeúntes. Cubiertos del rostro, algunos de los estudiantes solicitaron la cooperación de quienes tripulaban camionetas y autos grandes para que los trasladaran hasta la normal de educación física y a la de Tiripetío. Aunque elementos del mando unificado estuvieron presentes durante los desmanes provocados por el grupo de estudiantes, solo se limitaron a convenirlos de que se retiraran, a pesar de que también saquearon mercancía de un camión de abarrotes y una camioneta de empresa comercial. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.